del mediodía ante el reloj del ayuntamiento para traer la buena suerte. Vamos a continuación a hablar de Tres Cantos, ya que el Partido Socialista de esta localidad ha reclamado un estudio sobre el impacto del sobrevuelo de aviones. Vamos a hablar sobre este tema con la portavoz socialista de Tres Cantos, que es Silvia Lucena. La sobramos ya, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, ustedes van a presentar en el pleno de mañana una moción al respecto. ¿Exactamente qué piden? Efectivamente, presentamos una moción al pleno porque hemos recibido numerosas quejas en los últimos años, de hecho cada vez más, y creemos que tenemos que tomar cartas en el asunto como ayuntamiento. Y lo que pedimos es que hagamos un estudio independiente, que esté pormenorizado por las distintas áreas de la ciudad y además en distintos horarios y épocas, para que se pueda ver de forma fehaciente que efectivamente hay un incremento de esos ruidos que están molestando a nuestros vecinos y vecinas. Es decir, en cierto modo la idea es tener un mapa de ruidos generados por justamente ese sobrevuelo de aviones. La razón de que presenten esta moción viene por esas quejas ciudadanas, ¿no?, que se han incrementado en los últimos tiempos. Efectivamente, tanto en la zona antigua como que podemos llamarla, nos han llegado quejas de vecinos que han notado un incremento respecto a años anteriores. Ya digo, hace aproximadamente unos dos o tres años que empezamos a recibir ese incremento de quejas. Pero también vecinos que vienen a vivir a nuestra ciudad, a la zona nueva, nos dicen que le gusta la ciudad, que están contentos con la decisión, pero que si hay algo que les está molestando en su calidad de vida del día a día es el tema de los ruidos, de los aviones. Además, consideran que al pasar por encima de la ciudad, pues también la contaminación que producen estos aviones pues quizás les preocupaba también. Lo que comentan obviamente es que todos estos ruidos, estas situaciones generan, bueno, pues problemas para la población de salud. Efectivamente, son problemas de, ya os digo, de alteración de esos ruidos porque además, como sabemos, los aviones pues pasan a todas horas. O sea, no solo los vemos durante el día sino que también pues durante la noche en todos los momentos del año, sobre todo pues en verano también hemos notado ese incremento porque evidentemente hay más vuelos y además pues la gente está en los exteriores de las casas. Y como digo, pues también esa contaminación que ellos notan que puede estar afectándoles más a los ciudadanos y ciudadanas de Tres Cantos al pasar directamente por encima de sus viviendas. Pues Silvia Lucena, portavoz del Partido Socialista de Tres Cantos, gracias por acompáñanos y hacernos un hueco en su agenda para poder hablar de este tema. Estaremos al tanto de lo que se decide en el Pleno Municipal mañana sobre esta propuesta. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias a vosotros.